Bueno, resultado de montar un giroscopo en un Tamiya TT01 Esta es la edición de Drift, ¿vale? Es un giroscopo TLB No le he puesto excesiva ganancia Y simplemente para que veáis el efecto de cuando el culo se mueve No sé si se apreciará mucho Pero él siempre intenta mantener la línea Bueno, pues hasta aquí este pequeño experimento